Hola que tal, se han hablado Altarejos y aquí estoy en otro capítulo de The Forest. Vale, a la casa le queda un tronco vale, pero es que mientras la estaba construyendo, está aún 5 minutitos, no han parado a venir monstruos, ellos como los queráis llamar, y se comportaban de forma muy rara, le disparabas y más que le disparabas empezaban a caminar recto hacia ti y no morían, así que bueno, un tronquito para acabar la casa y que guapo, sales y cuando entras, la puerta se cierra y puedes dormir, a ver, oh oh que guapo, y para que puedes ver y decir, cabrones, ups, se me acabaron, está muy guapa la casa eh, supongo que aquí le podrás meter, en que estamos, está saliendo la luna, me vuelo para adentro, a ver si ahora no, tampoco, es que a veces cuando hay enemigos cerca, cuando están cerca no va como debería ir, vale, voy a hacer algo, no sé si será buena idea, voy a meter un fuego aquí dentro, no sé ni si se me dejará, a ver si, si que me deja, no, si, uy, no tengo piedras suficientes, así también estamos calentitos dentro, sabes, uff, que frío hace, veis, aquí se ha quedado un tío bugazo, bueno, de hecho, si os fijáis, está la mujer y el hombre ahí, y ahora, le da igual que la estés quemando, y la antorcha, bueno, da igual, yo voy a seguir, y punto, yo no me voy a parar, porque estén ahí, tope de bugazo, aunque para bugazo, lanza, bengalas este, que no, que puede lanzar otra que quieras, bien, vamos a cocinar algo, que está el estómago fritísimo, pues esta es mi primera casita de The Forest, la cabaña acabada, 82 troncos, 20 árboles cortados, poquito menos quizá, y aquí estoy, duermo encima de revistas, y dos cojines, de avión, ahí está mi antigua casa húmeda, entraba todo el agua, aunque por aquí, no es que, me parece que, oh, que bien, vale, pues siguiente objetivo, es que aún sigue ahí, me cago en, muérete, moríos, vale, lo que hay que hacer en este caso es, matarlos así, no te atacan, eh, solo que se quedan, muy bug, muere, joder, veis, este lo tienen que arreglar, pasa cuando, ya que él se va a quedar ahí, oh mira, se ha escapado, pasa cuando hay lluvia, que pasa, ahora me quemo yo solo, sabes, cuando hay lluvia y las disparas, es cuando pasa el sol, corre, lo que monas a las pecanas, porque las disparas, y recorre en el suelo, mira, ahí, ahí, justo ahora, se ha arreglado el bug, recorren en el suelo, y salen, escopeteadísimas, mola, porque tu disparas en línea recta hacia ellos, y seguro que les vas a dar, vale, eso está brillando demasiado, porque, ah, vale, viene la luz ahí, perfecto, vale, eh, me caguen, por qué, por qué, no entiendo, arreglad, ya, el juego, arreglenlo ya, me caguen, el copón, ya, me caguen, el copón, arregladlo ya, pues en este capítulo no sé qué hacer, porque este era el objetivo de esta actualización, en verdad, a ver la luna, no se ve, no, bueno, voy a dormir, a ver si se accedería, y no sé, vamos a pensar algo, perfecto, a ver, qué podemos hacer, queda en brazos también, no, esto es una pierna, queda uno de estos, ah, pues no, no me indica que quede, objetivos, cumplidísimo la casa, otros objetivos, pues no sé, esto no crece, esto es un timo, esto es otro timo, aquí hay palitos, por si acaso, y lo que podríamos hacer ahora, voy a abrir estos, de mientras que hablo, lo que puedo hacer en los siguientes capítulos es investigar la isla, es decir, ya que esto está construido ya, y ya hemos visto como es y tal, irme por la costa, hasta volver a llegar a este mismo punto, eso estaría bastante bien, entonces ahora debería poderme a pescar, y a coger recursos, mira, ya vuelven a estar aquí, pumba, veis, ya le he dado a uno, disparando desde aquí, pero parece que le da igual, porque lleva como lloviendo, tres capítulos, lleva lloviendo, este boom me gusta, me va a hacer sobrevivir cuando nos vayamos por ahí, ah, aquí, antes se tira una bomba, vale, creo que se atuye uno de partes, porque me han acorralado, me he subido a la roca y le he tirado una bombita, entonces, objetivo, me ha desaparecido el palo, no sé si lo habré tirado, yo que estaba haciendo, por cierto, abrir esto, bueno, ya he abierto algunas, voy a ir a por el palo de pescar, voy a pescar todos los peces que vea, y después intentaré ir a cazar un poquito de animales, para hacer la travesía, el símbolo ese de casa siempre está presente, eso está bastante bien para saber, que donde estás, de donde vienes o a donde quieres ir, depende de tus objetivos, vale, en esta actualización, dicen que las cuevas, son muy, muy grandes, deja las rocas, niño, ya me metí en una, no lo voy a volver a hacer por ahora, joder, cada vez que cojo otra cosa, suelta el hacha y la duplica, vale, vamos a pescar, yuhu, que bien están hechas las algas, eh, se guardan, no, uno, dos, tres, unos cuantos, no sé, no sé si, cuál es el máximo, eh, ven aquí, ven aquí, uno, dos, tres, no sé, yo voy a coger, yo voy, que vuestros no me ha salido, voy a coger todos los que vea por aquí, y si se guardan bien, si no, pues nada, tampoco se, tarda mucho, bueno, aunque con los bancos que soy yo, vale, oh, 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 No me acuerdo, ¿eh? Lo que sí que se puede hacer son cócteles. Y recupera estamina. Esto supongo que la excusa es que lo va trayendo los rastros del avión cuando se estrelló. Estoy un tartamudo, ¿eh? Ah, aquí ya no puedo pescar. Me cago en... Ah, sí, mira. No sé si se han stackeado o no, ¿eh? Da igual. Ahora voy a ver si encuentro algún conejito. Y me preparo para irnos. Esto lo hago porque ya el objetivo es hacer la casa de esta actualización, más o menos. Y hacer trampas y tal. Claro, no me quiero esforzar tanto por si lo borran. Y quería hacer la casa preparada por si no se borra. Pues ya en la siguiente poder dedicarme a otras cosas nuevas que saquen. Entonces, la excusa que he puesto ahora para seguir grabando es irme por ahí de fiesta. Flores. Joder, están muertos por todas partes, ¿eh? ¡Eh, tú! Van aquí. ¿Me he vuelto a perder? Ah, no, está aquí. ¡Ja! Esto me lo pongo ahora mismo. Está en la mano. ¡Uh! No huyas. Aquí he pesado con mirarse la mano, que no está lleno de nada. Pesado. Mira, ahí está el campamento. Campamento... ...en la ladera. No sé qué, no sé cuántos. Ti da, ti da, ti da, ti da, ti da, ti. ¡Hostia puta! Sin avisar, ¿eh? Yo me estoy quemando. Campamento, crash team. No sé qué de la ladera homónima. Tita rita, tita, 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 tita. Desafinado bastante. Pues... No parece que haya animales por aquí, por aquí, por aquí. No hay animales por aquí. ¿Por qué no me han avisado cuando me atacaba el colega ese? Aquí puede que haya peces, pero... Joder, coño, ver, eh. Pero peces ya tengo... Supongo que el máximo que se puede tener de peces. Home, sweet home. Aquí estoy en casita. Branca, caca. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está ahí en la trampa y no salta, pero... ¿Qué mierda trampa se ha hecho? Por lo menos estos han muerto. Mira, ahí hay uno. Le di. Ahí os pudráis. Vale. ¡Hala! Se ha quedado en modo editar. Ja. Bueno. Pues no sé. Podría cocinar, podría no cocinar. ¿Qué faltan? ¿Cabezas? Que paro, eh. Buscar cabezas. Pues aquí está la casita torcida que la puerta se quede abierta. Ja, ja. Si no se fuera la partida, eh. Llenaré el perímetro de esto. Eh. ¿Qué más? Podría hacer aquí como un porche. Con barreras de estas. O defensivas. Esta es lo mismo, pero necesita solo 5. Y viene a ser lo mismo. Así que podría hacer aquí como un pequeño patio. Y así ya también protegerme un poco de... De ellos. Y supongo... Que llenarlo de trampas todo. Y otro objetivo sería hacer esto. ¿Cuándo se pueda hacer? Anda. Un momento. Un momento. Voy a meterme aquí a leer un momento. Ajá. Uy, uy. Todo esto me encanta, eh. Veneno. Cuevas. No sé. Tiene buena pinta toda esta aquí. Pues no sé. Este capítulo lo voy a dejar por aquí. Era para enseñaros que ha acabado esto. Y deciros que es lo que viene después. Y nada. He cortado casi todos los árboles que están aquí cerca. En un radio. Le he dejado esto sequísimo y peladísimo. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya tenemos casita. Donde protegernos. La puerta no sé... Si se cierran, la verdad. No tiene bisagras. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.